de verdad es que no voy a hacer ni presentación del vídeo o sea, acabo de ver la entrevista de Maite Galdeano en el de viernes o sea, no me ha podido dar mal es que la palabra es indignación voy a empezar diciendo que hay mucha facilidad hoy en día como para decir bueno, es que esta persona está mal de la cabeza esta persona está loca esta persona está mal necesita ayuda tal yo entiendo que Sofía lo pueda decir porque una hija se niega a creer que su madre no la quiere o que la quiere tan mal una hija no puede no le puede entrar en la cabeza que su madre la trate así porque sí o por simple maldad una hija siempre va a creer bueno, si está haciendo esto es que no está bien necesita ayuda pero tenemos que aprender a diferenciar que hay personas que tienen ciertos rasgos que tienen cierta personalidad y lo que no podemos hacer es justificar este tipo de personas que hacen esto, repito, con hijos, con parejas, con lo que sea empezar a justificar con ay, es que ha tenido una vida de mierda o sea, no, basta tampoco lo vamos a justificar todo con que es que está mal es que fíjate es que no está bien es que necesita ayuda hace unos días un par de días tan solo salieron a la luz los audios de Maite Galdeano hablando con su hijo Cristian por teléfono porque Cristian lo grabó se ha criticado mucho se ha criticado mucho que Cristian haya grabado esos audios de su madre ¿perdona? cuando ella ha llegado a decir de él tú no eres un galdeano eres blanco de piel de no dejarle a su hijo utilizar su lavabo de no dejar que su hijo entre en su casa de no dejar que abra la nevera a coger una botella de agua que cuando Maite se separó de su marido Maite por voluntad propia escogió a Sofía y se la llevó a vivir con ella y a su hijo lo dejó viviendo con un maltrato y ahora vamos a cuestionar que por qué motivos le pueden llevar a un hijo a grabar a su madre en esas grabaciones de audio de esa conversación por teléfono con su hijo le dice a su hijo refiriéndose a pégale a Kiko pero dale los hostias ya y mátalo tú imagínate la señora esa señora que estaba con esa templanza con esa cara de cordero degollao esa mujer que se ha controlado tanto y a pesar de lo que le estaban diciendo los colaboradores que tampoco es que la hayan machacado mucho estaba con esa templanza con ese saber estar ni una palabra más alta que la otra explicándose con total claridad esa persona que sabe controlar sus impulsos perfectamente y calcularlos perfectamente cuando hay gente delante y cuando hay una cámara cuando está sola trata a sus hijos como se ha escuchado en los audios tal como dijo Sofía que había hecho con ella machacar y machacarla y machacarla y machacarla a su hija a su hija la ha insultado insultos graves le ha deseado lo peor le ha deseado el karma le ha puesto vinagre y lo ha metido en el congelador la ha llamado falsita le ha dicho que se le ve el plumero le ha dicho de todo a su hija preferida a su hija preferida que es lo que no le habrá dicho al hijo al que según ella no quiere tanto porque aún ha tenido las santas narices de sentarse ahí y aún incluso llorando por la hija ha despreciado al hijo o sea estaba diciendo yo es que quiero mucho a Sofía por favor es mis arterias es mi corazón es mi vida entera es mi respiración yo cuando nació Sofía solo hacía que mirarla y mirarla y besarla y besarla pues a lo mejor a mi hijo no le he querido igual pues a lo mejor no pero a mi Sofía sí a mi Sofía sí por favor es que me parece increíble que aún incluso queriendo recuperar a su hija para recuperar a su hija machaque a su hijo qué pena tío qué pena he sentido de verdad en esos audios aparte de pedirle que mate a Kiko le dice que va a machacar a su hija y él le dice pero a ver por qué le tengo que hacer eso a Kiko si no me ha hecho nada no te ha hecho nada a ti no le ha hecho nada a la cría que la llaman la cría a Sofía no le ha hecho nada a la cría no me ha hecho nada a mí pero por qué le tengo que hacer yo algo y dice por qué le ha hecho daño a tu madre si fuera verdad que Kiko le da mala vida a Sofía la respuesta de Maite hubiera sido porque le está haciendo daño a tu hermana porque le está maltratando a tu hermana pero como no es así qué es lo que contesta Maite pero es que me está haciendo daño a mí y por qué te está haciendo daño a ti porque quiere a tu hija y todo aquel que pueda hacer que Sofía abra los ojos y vea la luz y se dé cuenta cómo ha sido finalmente del infierno que ha estado viviendo todo este tiempo es el enemigo porque Maite quiere seguir viviendo con su hija y quiere vivir con su hija toda la vida y por lo tanto quién es el único que puede separarlas porque Maite no se conforma con tener una relación normal madre-hija Maite lo que quiere es vivir con su hija por lo tanto cualquier novio cualquier novio que tenga su hija va a ser malo cualquiera y Kiko es peor que ninguno porque llevan cinco años en esos audios se escuchaba cómo decía que iba a machacar a su hija pero en unos términos en unos términos o sea hablaba a su hijo de verdad como si estuviese hablando con alguien de la calle ¿vale? esos insultos que dice que Kiko le dijo a su hija son los que ella le dice a su hija el efecto espejo del que habla Sofía no quiere guerra y entonces decía decía Cristian ¿pero qué hablas? mamá por favor se está saliendo de madre todo esto ¿pero qué hablas? ¿pero qué hablas? ¿de que vas a hundir a tu hija? ¿que es tu hija? y ella pues me da igual no quiere guerra pues guerra primo pues guerra primo pues guerra o sea hola ¿pero dónde estamos? ¿pero qué? ¿pero qué? y no no es una persona que le pueda la impulsividad y le den arrebatos sabe perfectamente lo que está haciendo porque lo lleva haciendo toda la vida manipular al hijo e intimidar a la hija dile a la Sofía que como no vuelva a casa porque probablemente esto fue cuando Sofía después del ataque de ansiedad después del machaque de su madre en el gimnasio se mira al espejo dice que es narices es lo que estoy aguantando se va a casa de su hermano y su madre empieza a llamar y a llamar y a llamar y a llamar y a llamar para que vuelva y vuelve y vuelve y vuelve y que lo que tienes que hacer es volver a tu casa cuidar a tus perros cuidar a tu madre ¿qué es lo que tienes que hacer? dile a esa que vuelva y si no vuelve me quito de en medio y lo hago delante de toda España y tengo coño para hacerlo esa es Maite Galdeano esa es Maite Galdeano esa es no la señora que estaba sentada ahí en el plató midiendo absolutamente cada gesto midiendo absolutamente cada palabra diciendo yo no he chillado en ningún momento vale sí yo salté la valla pero yo hice así en el cristal suavecito y dije Sofía te quiero Sofía te amo ábreme y Kiko Kiko que es el demonio me vio y dijo policía policía exagerando y dice y yo y yo pensaba este este está loco este está loco pero 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 qué malo que es qué malo malo estaban acojonados todos ese día en esa casa según Maite Galdeano el odio que le tiene a Kiko es porque están un día viendo la tele y empiezan a salir unas imágenes de supervivientes y como que se había dicho en supervivientes que Sofía había tonteado con fulanito o con menganito y entonces Kiko dice que se levanta delante de Maite delante de Maite que se levanta Kiko y dice porque es que te has comportado como una delante de toda España y que luego no sé qué es lo que dice Maite oye a mi hija no le tienes que hablar así Maite está súper tranquila diciendo oye a mi hija no la tienes que hablar así porque esto qué formas son Kiko de hablar a mi hija y dice que Kiko se agarró los huevos mira Kiko yo no te digo mira yo no sé las discusiones que tienen ellos en privado yo no lo sé no lo sé de verdad no tengo tampoco por qué poner en duda el testimonio de Sofía y cuando Sofía dice Kiko es mi gran apoyo porque lo que ha aguantado él no lo aguanta otro porque dos casas en qué momento en qué momento otro otra persona otro hombre otra pareja me dice que sí a esta situación completamente atípica y anormal que podríamos tener una casa y convivir en una casa y estamos como o sea se ha tenido que construir una casa al lado de la mía porque yo tenía que convivir con mi madre no podíamos dormir juntos no podíamos abrazarnos no podíamos besarnos pasábamos el día los tres juntos como si fuésemos un trío y cuando llegaba la noche se tenía que ir a su casa porque mi madre ya ponía mala cara como si tuviera Sofía 14 años Sofía para la casa ya venga recógete venga a dormir sabes lo que te quiero decir por favor ya te lo digo yo que eso no lo aguanta cualquiera mucho tienes que querer a esa persona para aguantarla y yo no estoy yo mira como no conozco esa relación yo no pongo la mano en el fuego por nadie y yo no sé si ellos en privado qué discusiones tienen o qué es lo que le ha podido decir Kiko a Sofía pero lo que sí que te puedo asegurar es que habiendo escuchado los audios de esa mujer habiendo escuchado el testimonio de la víctima y sabiendo cómo actúa habiendo escuchado a Maite lo que ha dicho de su hijo tío las barbaridades que ha dicho de su hijo ya te digo yo que Kiko no tiene narices a decirle puh a Sofía delante de su madre eso ya te lo digo yo de hecho ha llamado Sofía o sea ha llamado ha escrito Sofía a un colaborador y dice es que empezamos mal es que miente todo el tiempo dice primero ella dice que me vio cuando empezó a Sofía ábreme ábreme y vi a Sofía y Sofía estaba blanca como una estatua allí parada mentira Sofía dice no la vi ese día es que es mentira es que como es que si empieza así ya empieza mal y luego ya han tenido que volver a escribir otra vez diciendo es que es que ya empieza mintiendo está diciendo que quiere una mediación que quiere hacer las paces pero es que no podemos hacer las paces y sigue mintiendo si continúa mintiendo y no dice la verdad no pasó ese insulto y si no lo rectifica y si no es que es que no es que no hay nada que hacer pero ella sigue erre que erre estoy dispuesta a no meterme más en la relación pero sigues dinamitando la relación Maite Galdeano repite una y otra vez si no tengo a mi hija no tengo a nadie es que si no tengo a mi hija no tengo a nadie no tengo a nadie en este mundo si tienes tienes a tu hijo y no haces más que despreciarle cuando le han preguntado los colaboradores Maite es que tú de verdad de tu hijo hablas muy mal es que que excusa tienes para el trato que le das a tu hijo que has llegado a decir que no le quieres igual dice Maite no no es que te voy a explicar como diciendo ahora verás los grandes argumentos que tengo yo para justificar esto dice es que ahora verás ahora verás dice mi hijo cuando era pequeño era súper dotado dice era bueno en todo era yo la punte a piano porque ha tenido una madre maravillosa hombre eso se lo ha repetido ella a sí misma 150.000 veces el niño era bueno en todo era el mejor en todo me sacaba sobresalientes todo por encima del sobresaliente o sea era súper dotado súper dotado súper dotado dice pero luego ya me llamó el director de la escuela que bebía y que fumaba y que no sé qué y entonces claro es que pues no pues yo cuando tuve que decidir me separé de su padre y entonces pues dije pues mira sabes que para que se reformen los dos pues pensé pues me llevo yo a mi Sofía mi Sofía se viene conmigo y yo dejo a mi hijo con el maltrato y eso fue lo que hice es que me estáis tratando como si fuera una mala madre ¿Hola? o sea mira para empezar si este chaval era súper buen estudiante obediente muy buen nene y de repente a los 16 años empieza a ya no sacar tan buenas notas y empieza ya a beber y a fumar ¿puedes plantearte que a lo mejor es por la situación tan difícil que está viviendo en esa casa? lo que no podemos hacer es elegir a uno de nuestros hijos mira a ver ¿cuál es mi preferido? pito pito gorgorito la niña dice luego de la pena que me daba o sea ¡Hola! de la pena que me daba pues ya le acogí en mi casa como si fuese el hijo del vecino es el hijo del vecino y el pobrecillo de la pena que me daba no es que era tu responsabilidad que es que me estoy poniendo me estoy encendiendo me estoy encendiendo escogió a la preferida y al otro pobrecico lo dejó ahí solo ante el peligro ¿vale? y luego le recogió en su casa ¿verdad? le acogió porque le daba pena porque le daba pena pero bueno como el chiquillo costaba enderezarlo ¿verdad? como al chiquillo costaba pues enseguida cogió y dieron ¡ala! con tu padre y se lo volvió a quitar de encima otra vez mira a los hijos se los quiere en las duras y en las maduras porque a mí me da la sensación de que Maite Maite solo quería a su hijo y vaya forma de querer porque tal como dice Cristian mi madre nunca me ha dado ni un beso ni me ha dicho te quiero o sea ningún gesto de cariño hacia ese niño que durante tantos años sacaba las mejores notas y era el mejor tocando el piano o sea que ni aún así pero me da la sensación de que Maite solo quiere a su hijo cuando cuando era buen estudiante cuando ¿sabes? en las buenas pero en el momento en que la cosa se tuerce en el momento en que tienes un problema ocasionado por lo que estás viendo en casa y por lo que estás viviendo en casa yo como madre en lugar de apoyarte y de ayudarte porque es mi responsabilidad lo que hago es abandonarte peor que abandonarte te dejo con el verdugo ya llega un momento en el que la presentadora ya le dice oye Maite por favor ya está bien deja de normalizar cosas que no son normales a ti te parece normal que tu hija y su novio no puedan dormir juntos a ti te parece normal que estés tú siempre entre medio de ellos dos a ti te parece normal que no se puedan dar ni un beso ni un abrazo porque ya enseguida pones mala cara a ti te parece normal todo lo que le has llamado a tu hija y todo lo que lo que has dicho de ella que hemos escuchado los audios Maite por favor que cuando estás tú a solas no te comportas igual que ahora que estás aquí sentada y ella no no sé qué todo el rato así en esa tónica con esa templanza por eso os digo que de Cucu nada de nada nada de nada que saben perfectamente cómo cuándo y dónde actuar y con quién luego le dicen tú has vivido del dinero de Sofía dice ella no es que yo tengo un problema con el dinero dice tengo un trastorno del dinero si el trastorno del dinero que tiene es que le gusta gastarse el dinero de su hija pero ahorrarse el de ella o sea el mío lo voy amasando y lo voy a guardar y lo voy guardando y con la tarjeta de mi hija hago de todo compro hago deshago y de todo o sea fíjate tú qué lista porque Maite a estas alturas utilizando la tarjeta de su hija todo el tiempo dice es que fíjate tú dice estaba comprando en una gasolinera y compré cuatro cosas y tal y me cortó la tarjeta y Maite que sepáis que está pidiendo al abogado de Sofía que le active la tarjeta por favor a ver por favor estamos hablando de una de una persona que es que es que sabe muy bien cómo hacer las cosas menos mal que todavía queda gente buena esta semana esta semana menos mal que todavía queda gente buena que me acoge en su casa para comer se va a comer a casa de unos desconocidos que a saber Dios lo que le diría a esas personas por favor acójanme que no tengo que comer y tiene una fortuna en el banco por favor mira esa señora tiene una casa un piso precioso vale a pie de playa en propiedad esta persona cobra una pensión y aparte de esto ha amasado una fortuna vale de todas las colaboraciones que ha hecho en televisión y de todos los programas que ha hecho en televisión puede vivir de madre vale puede vivir genial y aún así se guarda su dinero pero se gasta el de su hija y luego es lo que dice Sofía es que es totalmente el efecto espejo ella insulta a su hija gravemente la llama eso vale y dice que ha sido Kiko ella se gasta el dinero de su hija pero luego dice que los hombres todos los hombres que se acercan a su hija no es porque la quieran que es por su dinero ya te digo yo que ni por todo el oro del mundo aguanto yo cinco años a una suegra como Maite Galdeano ahí en esa casa nadie tiene narices a toserle a Maite Galdeano y lo hemos visto no vayas al lavabo en mi casa no abras la nevera en mi casa yo veo unos hijos bastante sumisos en fin gente mira yo creo que lo voy a dejar aquí porque de verdad me ha generado muchísima indignación mucha angustia ver a esta mujer pero por lo que os digo por la forma la templanza que ha tenido el control de sus de sus impulsos el sabes el decir mira como mira como aquí ella sabe que papel tiene que hacer como representar hostia que heavy no creo que la gente siempre está muy empeñada en no pero tienen que hacer las paces porque son madre e hija porque es que al final se quieren porque oye mira no lo que está pidiendo Sofía no es algo tan raro no es algo tan fuera de lo común no es algo tan extraño no Sofía lo único que está pidiendo es que quiere respeto que quiere tiempo y que quiere libertad y eso no lo puede tener con su madre lo que no puede ser es que de nuevo lo repito lo que no puede ser es que se juzgue a la víctima lo que no puede ser es que estén de barbacoa con los amigos y que esto se considere una provocación es que están provocando a Maite oye cariño es que si Maite se enfada por ver a su hija haciendo una barbacoa es Maite la que tiene el problema y no Sofía no es que es una una provocación mira sabes lo que es una provocación lo que es una provocación es embadurnar en vinagre el nombre de tu hija y de tu yerno y meterlo en el congelador eso es una provocación no hacer una barbacoa con tus amigos ellos tienen que actuar con normalidad son influencers por el amor de Dios vosotros creéis que si hacen una barbacoa con amigos no lo van a publicar pues claro que sí igual que publican las paellas que se comían con la madre cuando estaba la madre viviendo allí o sea es que son influencers es que lo suben todo lo que no es normal es que tengamos que ir con esa cosa de es que es una provocación para la madre no es que a la madre le provoca eso la que lo está haciendo mal es la madre y no la hija y ya está bien hombre mira de verdad voy a dejarlo aquí porque estoy muy indignada hasta aquí el vídeo de hoy vale dejadme en los comentarios a ver qué opináis os leo y bueno si os ha gustado darle like compartid suscribiros al canal activad la campanita de notificación la opción de todas mando un abrazo muy fuerte un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo